Hoy hemos reafirmado nuestro compromiso con los océanos. Hemos firmado la declaración Because the Oceans, una declaración que han firmado más de 20 países que se comprometen con la protección y la conservación de todos los océanos. Es un compromiso de Colombia. Hemos hecho anuncios importantes de acciones que venimos llevando a cabo desde el gobierno de Colombia, desde el gobierno del presidente Iván Duque, por ampliar nuestras áreas protegidas, por conservar y restaurar nuestros corales, por restaurar nuestros banglares, por conservar nuestra biodiversidad. Y esto es muy importante. Así que el día de hoy nos unimos a esta declaración con más de 20 países por la protección y la conservación de los océanos. Because the Oceans.